¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Hoy es sábado quince de julio y vamos a dar inicio a la sesión número diecinueve, ya es la recta final de las sesiones de aprendizaje de la séptima generación de la red LATAM de jóvenes periodistas. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué es periodismo ambiental y cómo es específicamente el tipo de periodismo ambiental que hace Mongabay LATAM. Uno de los medios especializados o más especializados emperismo ambiental en América Latina. Entonces, para ello nos acompaña Alexa Vélez, quien es editora general de Mongabay LATAM, con quien hemos colaborado recientemente en la investigación que hizo la generación anterior, la sexta generación, con la publicación de una investigación muy profunda, muy amplia, que se llamó Los bosques que perdimos. Entonces, queremos platicar un poco con Alexa sobre cuál es el enfoque que ellos tienen en Mongabay, cómo trabajan los temas, cuáles son los debates o no, las vinculaciones o no que tienen con el prismo de soluciones, con el activismo, con las y los científicos. También Mongabay es un medio que se acerca mucho a la comunidad científica y Alexa también nos contará sobre algunas herramientas que utilizan su equipo. La mayoría son de acceso libre para hacer monitoreo ambiental. Entonces, como siempre, le voy a pedir a algunas personitas que se puedan presentar rápidamente para mostrar un poco el panorama de esta séptima generación y empezamos la sesión propiamente. Entonces, Victoria, si pudieras empezar tú con las presentaciones, ¿nos escuchas, Victoria? Bueno, entonces, Patricia. Sí, está un poco lento. Mucho gusto. Sí, vamos, Victoria. Mi nombre es Victoria, soy de Chihuahua, México y soy parte de la séptima generación. Bueno, Patricia. Hola, yo soy Patricia Ramírez, tengo 26 años, vivo aquí muy cerca de la Ciudad de México y pues nada, muy emocionada por el taller. Gracias. Giovanna, ¿qué ves? Hola, yo soy Giovanna, tengo 24 años, soy brasileña, pero actualmente vivo acá en Argentina, La Plata. Muy bien, gracias. María Laura. Hola, hola, buenos días. Yo soy María Laura Molina, soy de la séptima generación y soy de Costa Rica. También, un gusto. Muy bien, Daniel. Hola, Alexa, mucho gusto. Soy Daniel Fonseca, tengo 24 años y soy de Teucidad, Ponduras. Muy bien, y ya vamos concluyendo. José Manuel. Hola, yo me llamo José Manuel Cuevas, soy de Colombia, tengo 27 años y vivo en España. Muy bien. Pues muchas gracias, chicos, chicos. Pues siempre digo, ¿no? Un pequeño vistazo de algunas de las personas de esta generación, Alexa. Hay personas de todo el continente, como sabes, ¿no? En la red LATAM. Entonces, bueno, pues todos tuyos y tuyas. Perfecto. Gracias, Jordi. Un gusto estar acá. Es como increíble pensar que ya están en la séptima generación. Creo que hemos estado en las capacitaciones por lo menos unas tres o cuatro, yo no me acuerdo. Cuatro generaciones, ¿no? Entonces, sí, siempre es un gusto poder compartirles un poco cómo hacemos periodismo ambiental en Mongabey Latinoamérica, que es un medio que existe, Mongabey existe hace 22 años, pero el proyecto de Latinoamérica hace siete. Entonces, he preparado un PPT con muchas imágenes y material y ejemplos, ¿no? Y hemos tratado de dividir la presentación en tres bloques para que puedan tener algunos espacios para algunas preguntas que puedan tener. Entonces, síntase la confianza también de por ahí de interrumpirme, si es que no rompo con la dinámica, si es que algo no les ha quedado claro también. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. ¿Se cuentan si ya la pueden ver? Sí. Un segundo que quiero ver, si es que... Un segundo. Ok. ¿Ahí la ven? ¿Sí? Sí. Ya, buenísimo. Entonces, siempre tratamos de... Normalmente dictamos esta charla Marisabel y yo, Marisabel la directora de Mongabey, que ahora está por Europa, tomamos unos días de vacaciones merecidos, y siempre pensábamos que era importante, sobre todo en un espacio como este, de la red Latam, empezando dándoles un panorama de qué está pasando en términos ambientales en Latinoamérica. ¿No? Porque algo clave del tema ambiental es que no se puede ver de una manera tan específica, ¿no? Pensar el tema ambiental de, no sé, por ejemplo, si cubrimos un tema de Amazonía, es muy complicado pensar en que la cobertura de lo que estás viendo en la Amazonía de Perú no esté interconectado con los otros nueve países de la cuenca amazónica. Entonces, por eso creo que es importante para quienes estén interesados en abordar temas ambientales que puedan saber y tener un panorama más completo. El tema de defensores ambientales, que muchos de ustedes deben haberlo escuchado, sigue siendo uno de los grandes temas, y es lamentable. A mí me causó una profunda frustración, ¿no? Global Witness, que es la organización que mapea los casos de defensores ambientales, sacó un informe el año pasado, ellos están mapeando la situación hace diez años y lograron establecer que se habían perdido alrededor de 1.733 personas, ¿no? Y hay un gran subregistro. Y de esas 1.733, el 68% son defensores de Latinoamérica. Y el 39% de esos 68 eran líderes indígenas, ¿no? Es una pérdida terrible, fatal. Estos son algunos de los números, de las cifras, por país. Como ven, aparecen en los primeros lugares Brasil, Colombia, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Perú, Venezuela. Y, digamos, me parece que el Global Witness es un buen intento por tratar de mapear estos casos. Cada vez hay más organizaciones desde la sociedad civil que están tratando de mapear los casos también. Los gobiernos no han sido muy efectivos en hacerlo. Pero creo que es un tema que no hay que perder de vista, ¿no? Y lo seguimos haciendo, ¿no? Hace unos días yo pensaba en la cobertura que llevamos este año y seguimos teniendo esas historias que tenemos que cubrir cada semana de un nuevo líder, un nuevo investigador. Este es un nuevo caso, por ejemplo, que cubrimos hace unas semanas sobre dos investigadores universitarios asesinados en el centro de México. El tema de los asesinatos contra los indígenas mayaña en Nicaragua por el problema de asentamientos ilegales y también minería ilegal y grupos armados sigue. El caso de los mayaños es terrible. Cada tres semanas casi están matando un líder indígena. Es una cosa impresionante. Este caso de un biólogo estadounidense, ¿no? Estos son casos muy particulares porque normalmente estamos acostumbrados a ver además a defensores o líderes indígenas, pero sin embargo tenemos investigadores o expertos de organizaciones ambientales que también son víctimas y que no están siendo tan visibilizados. Es un poco lo que hemos estado viendo en México en las últimas semanas. Es el caso de los asesinatos en el Cauca, en Colombia. El problema de los Yanomami, que sufren una exterminación terrible por la presencia de mineros ilegales en su territorio. Ellos están justo en la frontera entre Venezuela y Brasil. Y así, ¿no? Entonces uno, digamos, creo que la recomendación para este tema es un tema que uno no debe dejar de cubrir, no dejar de indagar en qué es lo que está pasando detrás de estos casos, porque el temor es que nos acostumbremos a una cifra, ¿no? Y no podemos acostumbrarnos a una cifra. La situación realmente tendría que revertirse, ¿no? Y es un tema que viene de hace tiempo, ¿no? Este lo cubrimos, por ejemplo, en el 2020. Colombia estuvo entre los primeros países más afectados. El último año el más afectado fue México. Y todo este fenómeno de violencia, además, tuvo un ingrediente, un componente fundamental para que se disparara, que fue la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, como saben, la mayoría de las autoridades estaban en el territorio, viendo temas de seguridad. Estaban fuera del territorio, viendo temas de seguridad. Muy poca fiscalización en campo. Pensemos que son casos, además, que ocurren muchísimas veces en zonas muy apartadas de las grandes capitales o grandes ciudades. Por lo tanto, no tienen mucho control, no tienen mucha policía, no tienen presencia del Estado. Y esto hizo que se reconfiguraran las mafias, ¿no? Entonces, tienes muchos grupos criminales, mafias, grupos de crimen organizado que lograron articularse muy bien y que ahora son los que están asesinando a estos líderes, a estos defensores, ¿no? Y el problema es el tema de impunidad también en el fondo, ¿no? Porque si es que no se está deteniendo a quienes cometen los asesinatos, entonces queda claro para estas mafias que si tú matas a alguien, pues no te va a pasar nada, ¿no? La escala de violencia en Perú, no veíamos estos niveles de crímenes contra líderes, sin embargo, lo hemos visto después de la pandemia. En la fecha, desde la pandemia ahora, habrán matado alrededor de unos 20 líderes indígenas, ¿no? Sobre todo por temas ligados al narcotráfico. Es decir, invasión de territorios indígenas para introducir cultivos ilegales de coca. Tenemos casos como este en México, que a mí me dejó impresionada, que era la esposa de Samir Flores, que era un activista del estado de Morelos, que se oponía al plan integral Morelos, el plan energético. Asesinan a Samir y la solución del estado en un primer momento es decirle, bueno, vamos a enrejar tu casa, dejarte adentro, para que a ti y a tus hijos no les pase nada, ¿no? Es decir, frustrar totalmente sus actividades normales, ¿no? Y la esposa ha seguido, en verdad, haciendo activismo en contra de este proyecto. Y luego tenemos el tema de la deforestación, ¿no? Que es abrumador, que son... Es un poco como el tema de defensores, ¿no? Todo el tiempo estamos contando la cantidad de bosque que se está perdiendo, ¿no? Este es un Global Forest Watch, que es a través del Instituto de Recursos Naturales. Ellos hacen una medición anual de cuánto bosque primario se está perdiendo en todo el mundo. De bosque primario tropical, ¿no? Y bosque primario, para los que no saben, es un bosque intacto, virgen, en muy buenas condiciones. Es el tipo de bosque que realmente no queremos que se pierda. Y se está perdiendo a una cantidad aceleradísima, ¿no? Esas son las cifras del 2021. Ya hace menos de un mes, ¿no? El 27 de junio salieron las últimas cifras de la deforestación nuevamente de bosque primario, ¿no? Nuevamente estamos contando la cantidad de bosques que se pierden. Y cuando uno ve el listado de los 10 países que han perdido más bosque primario, pues tenemos a cuatro países de Latinoamérica. Está Brasil, está Bolivia, está Colombia, está Perú. Y Bolivia, ¿no? Brasil, uno tendría la idea de que Brasil, bueno, pues podría perder una cantidad importante porque valga más del 60% de la cuenca amazónica. Pero Bolivia sí, en segundo, en tercer lugar, nos impresiona, ¿no? Y básicamente porque Bolivia está perdiendo bosques, sobre todo por incendios, ¿no? Y hay que entender los fenómenos más allá de estos drivers o causas de deforestación, ¿no? ¿Por qué se producen estos incendios? Y realmente no es un tema de causas naturales o fenómenos naturales, ¿no? Hay una intervención humana muy importante que no está siendo controlada, ¿no? Y ¿por qué es importante ver reportes como el que acabamos de ver? Porque es importante que estas cifras puedan dialogar con las cifras que nos dan los estados, ¿no? El especial que les mencionó Jordi sobre la pérdida de bosques, sobre los bosques que perdimos, hicimos este ensayo de tratar de entender qué estaba pasando en términos de deforestación en nueve países de Latinoamérica y además entender estos picos de deforestación a qué decisiones políticas estaban ligados. Cuando uno lee ese especial, entiende la manera como se mide la pérdida de bosques, ¿no? Colombia acaba de sacar estas cifras, de hecho Brasil también ha sacado unas cifras de hemos bajado la deforestación en Brasil, hemos bajado la deforestación en Colombia. Sin embargo, en el caso de Colombia, uno se pregunta cuán estable es esa reducción del 29%, ¿no? Hay muchas cosas que, por ejemplo, en este caso tienen que ver con el fenómeno de la niña, que básicamente lo que hizo fue que hubiera más presencia de lluvias y por lo tanto los incendios forestales no prosperaran, que normalmente la época más fregada en la que se genera la mayor deforestación en Colombia es en el primer semestre. Entonces cuando uno empieza a analizar los detalles, empieza a darse cuenta que las cifras, como la manera como están midiendo los gobiernos no son las más exactas, ¿no? Y eso se demuestra cuando uno les pregunta queremos saber cuál es tu metodología y no te contestan qué es lo que están midiendo, ¿no? Es decir, un ejemplo, en Chile están midiendo la deforestación e incluyen dentro de bosque en pie los que son cultivos introducidos. Es decir, el eucalipto, por ejemplo, los pinos, que no deberían ser contados como bosques porque son especies que han sido introducidas, ¿no? Entonces, creo que los reportes como OBRI te permiten ver y entender mejor las cifras que te están dando los estados, ¿no? Y, como les decía, es una tendencia, este fue el primer reporte que salió justo después de la pandemia y que fue deprimente, ¿no? Lo que se traduce en el tráfico de madera y escenarios como este en toda la Amazonía, ¿no? Deforestación en áreas protegidas, ese es el Tivnis en Bolivia, donde la deforestación es gigante y, sobre todo, para cultivos ilícitos, siendo el Tivnis uno de los parques más importantes de Bolivia. Sin embargo, ya, digamos, el establecer parques y áreas naturales debería ser suficiente para que los ecosistemas estén protegidos, pero no están siendo del todo eficientes. Mucho más eficientes, como lo han dicho varios estudios científicos, es la protección que ejercen las comunidades indígenas a través de sus patrullas indígenas, de sus monitoreos, ¿no? Y tenemos lo mismo, ¿no? Siguiendo el tema de alertas de forestación que solemos usar, vimos un escenario parecido en la reserva falustal Balamcu este año en México, sigue la tala y comercio ilegal de madera en la Amazonía peruana, con conexión con la Amazonía ecuatoriana, con conexión con la Amazonía brasilera, ¿no? Entonces, es un tema que no se ha detenido, ¿no? Y como les decía, ¿no? En Perú fue crítico porque después de la pandemia se pudo establecer que la cifra fue la más alta de los últimos 20 años, ¿no? Entonces, la forma acelerada como estamos perdiendo bosques es crítica, ¿no? Este es un fenómeno muy interesante porque uno diría, ¿no? ¿Qué están traficando, Alexa? Especies maderables valiosas, sí. Pero, por ejemplo, ahora en Ecuador están traficando especies maderables de rápido crecimiento, ¿no? Las valiosas normalmente demoran 100, 200, 400, 500 años en crecer para que sea un árbol que uno pueda aprovechar, ¿no? En el caso de las especies más importantes como el cedro, la caoba, ¿no? Pero estas especies de rápido crecimiento, que es, por ejemplo, el caso de la balsa, están en la Amazonía, como pequeñas islas. Y son estos muros naturales que protegen a las comunidades indígenas cuando el río sube de nivel, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? China se dio cuenta que la madera balsa le sirve para hacer las aspas de los parques eólicos. Y se arruinó. Porque en el momento que China demanda un recurso natural, normalmente lo va a demandar a gran escala. Entonces, se ha empezado a sacar primero toda la balsa en Ecuador y, además, ahora se está talando bosque primario para meter balsa porque es mucho más rentable a la hora de venderla al mercado asiático. Y ecuatorianos han empezado a entrar a Perú y ahora en la parte de la frontera con Perú están también metiendo madera balsa, ¿no? Entonces, hay fenómenos que son muy interesantes de mirar y, claro, uno diría, bueno, no es tan importante qué tal es la madera balsa porque, total, es una madera que no es tan importante. No. Todo es importante dentro del ecosistema y creo que este es un buen ejemplo para entenderlo, ¿no? La tala ilegal en el mercado mexicano es terrible, sobre todo, porque cuando uno ve, están afectando sobre todo las comunidades forestales. Y las comunidades forestales es uno de los modelos de conservación de bosques más exitosos que hay en América, ¿no? Y este tipo de fenómenos y el que los cárteles estén vinculados al tema del tráfico de madera es crítico, ¿no? Y las afecta muchísimo. La deforestación por agroindustria es un especial que hicimos en México pero en verdad está en toda Latinoamérica es crítico porque tú puedes tener las principales causas de deforestación en muchos países es la pequeña agricultura migratoria. Pero un proyecto agroindustrial entra a un territorio y en cerca de cinco meses te puede haber talado más de dos mil hectáreas. Y muchas veces sin tener los permisos para hacerlo. Y este especial se centra en eso, en esta agricultura a gran escala que taló sin tener permiso, ¿no? Para cultivos como caña, palma, agave, soya, aguacate, etc. Y la palma aceitera justo una vez que me mencionábamos es uno de los casos preocupantes, ¿no? En Indonesia el impacto que ha generado en los bosques ha sido realmente crítico, ¿no? Ha sido crítico y ahora ese modelo de deforestación e introducción de palma a gran escala se está replicando en Latinoamérica. Colombia, de hecho, es el país que más palma aceitera, más aceite de palma está exportando. Entonces es un fenómeno que hay que observar porque está generando un impacto significativo. Lo mismo con las carreteras, las vías, ¿no? En este mapa que ven en la parte baja si se dan cuenta justo con imágenes satelitales se ven cómo van apareciendo estas vías, ¿no? Y aparecen de manera muy silenciosa. Esto es en medio de la Amazonía ecuatoriana. Ustedes se imaginan cuánto tiempo se pueden tardar las autoridades en darse cuenta de que una vía se está abriendo. Normalmente cuando se entera ya está el espacio abierto, ya se taló bosque, etc. Entonces hay un tema que hay que seguir monitoreando. Ese es el caso de otra carretera que sigue siendo un proyecto que empezó a impulsar, que viene de antes de Bolsonaro, pero que Bolsonaro le puso mucho rollo en que se pudiera construir y estuvo a punto de ser aprobado. Y era básicamente un proyecto loco que quería atravesar uno de los parques más importantes de Brasil, pasar por el medio del parque, del lado de Perú, atravesar 10 comunidades indígenas para construir una carretera conectada comercialmente a ambos países. Cuando se había ya construido años antes, como unos 10 años antes, una carretera similar para conexión comercial que se convirtió en un elefante blanco, nunca se utilizó para nada. Entonces, no tenía ningún tipo de sentido este tipo de vías. Este era el tema de Tren Maya, que ustedes deben estar súper enterados, que sigue avanzando y trayendo un montón de problemas a lo largo del trayecto por donde se va construyendo, afectando comunidades indígenas, corredores biológicos como el corredor Jaguar, etcétera, y muchos movimientos desde la sociedad civil para tratar de generar conciencia e información a las comunidades sobre cuál podría ser el impacto del corredor interoceánico por un lado del Tren Maya. Los incendios siguen siendo una de las principales causas de pérdida de bosque y ese es uno de los más graves porque en el momento que el bosque se prende es muy difícil apagarlo. Y antes no solía ser tan recurrente porque los bosques tropicales suelen ser muy húmedos, pero sin embargo el cambio climático ha hecho que en algunas áreas sean un poco más secos y por lo tanto ahora cuando se prende se pueden prender y quemar grandes cantidades de bosque. Y esto, por ejemplo, es minería ilegal. Así luce la minería ilegal cuando se instala en territorios gigantes. Se instalan, depredan el bosque, si ustedes ven al fondo de la foto se ve como la línea de bosques, el resto era igual antes, ya no existe. Esas aguas están repletas de mercurio, hasta ahora no se ha encontrado la manera de cómo recuperar realmente de manera efectiva esos ecosistemas y todo lo que ven en azul fue porque habían desalojado justamente las autoridades, este fue en el caso de Perú, a estos campamentos donde además existe un problema social terrible y que es la trata de personas. Colombia sigue teniendo el mismo problema de minería de aluvión, sobre todo en la zona de Chocó es grave. Colombia, Bolivia ha llegado a un nivel mucho más alto que es han ingresado a partir del gobierno de Evo, se hicieron muchas alianzas con el gobierno chino para empezar a hacer proyectos de infraestructura y con ello entraron personas para dedicarse de la minería de la minería ilegal. Bolivia es un caso muy particular porque mientras en muchos países la minería aluvial o minería en río es ilegal, en Bolivia es legal porque se concesionaron grandes extensiones de ríos hace muchos años hasta que llegó un punto en el que dijeron bueno, ya no vamos a ver más concesiones pero se había concesionado casi todo entonces tienes a los chinos que llevan este tipo de dragas este tipo de dragas son súper inusuales normalmente las dragas en los ríos de Brasil Colombia Ecuador son dragas más pequeñas que incluso logran movilizarse ahora por los ríos pero estas son las dragas industriales que se les llama los dragones en alusión a los dragones chinos y están muy cerca del parque Madivi que es uno de los más biodiversos de Bolivia y uno de los más biodiversos del mundo los temas de fronteras es un tema que hay que seguir mirando la ilegalidad y los grupos ilegales se han logrado articular muy bien a la hora de han logrado conversar muy bien para cometer los delitos tú tienes el caso de la triple frontera en Perú donde fueron asesinados probablemente lo recuerdan los casos de Don Phillips y Bruno que fueron asesinados hace un año un poco más y estas zonas de frontera son las que han logrado convertirse en polos muy peligrosos sobre todo después de la pandemia entonces tienes grupos de las disidencias de la FARC pero tienes en Brasil el comando de Hermelo y tienes los grupos de narcotráfico y los laboratorios de coca del lado de Perú y por otro lado también tienes la conexión entre Colombia y Ecuador Colombia y Venezuela entonces las fronteras son lugares muy interesantes y muy importantes que hay que mirar porque no está el Estado si el Estado de por sí no está en muchos otros territorios del país normalmente aquí sí no hay nada ni siquiera hay suficientes puestos de control hablaba con un general del ejército y me decía Alex básicamente nosotros no podemos entrar a la triple frontera porque no tenemos la suficiente cantidad de gente y presupuesto para poder enfrentar todo el armamento que tienen estos grupos que están actuando en territorio entonces el problema es grave y este salió de las manos el tema de derrames de petróleo en océanos en Amazonía las multas que imponen los estados a las petroleras y que las petroleras no pagan o son multas irrisorias que se convierten en un costo de negocio y el tema del tráfico de especies el tráfico de jaguares el tráfico de aletas de tiburón etcétera sigue siendo un gran problema las flotas chinas que vamos a hablar de eso un poquito más adelante pero las flotas chinas que son esta gran cantidad de barcos chinos piensen en unos 300 movilizándose entre Chile las costas de Perú Argentina también Ecuador llegando al borde a la zona que son las aguas abiertas o alta mar es decir que son las aguas que recién están empezando a ser reguladas porque realmente no pertenecen a un país específico entonces llegan y empiezan a operar en los límites luego apagan sus radares y pueden sus GPS y pueden meterse dentro de áreas protegidas como pasó en Galápagos que uno de estos barcos se metió y cuando abrieron las bodegas encontraron grandes cantidades de tiburones martillo que es una de las especies en peligro crítico el tema de pesca ilegal en áreas protegidas es un gran problema y continúa en reservas de los distintos países de Latinoamérica y es un problema poco investigado porque es difícil investigar el tema de la pesca ilegal no es como ahora que uno puede investigar la deforestación con imágenes satelitales y ver exactamente dónde está la pérdida y puede llegar al lugar en océanos hay algunas herramientas pero la infraestructura de tener barcos y llegar a tiempo a los lugares para intervenir los estados no cuentan con ese presupuesto ni esa logística para poder hacerlo entonces estamos ahí fregados el tráfico de aletas de tiburón triangulándolas desde Ecuador Perú con destino a Asia tráfico de caballitos de mar nuevamente saliendo de México pero también saliendo de Ecuador y de Perú y luego tenemos a los presidentes que llegan a las COP y a los acuerdos internacionales a comprometerse a una transición energética a una deforestación cero y a mil cosas más mientras en casa todo es un desastre entonces si ustedes ven durante estos acuerdos internacionales durante la COP hay dos discursos muy interesantes que mirar por un lado todos los compromisos que asumen los países y por otro lado todas las críticas y manifestaciones y protestas que hay en sus países diciéndoles este señor le está mintiendo porque mientras se está comprometiendo el presidente Lazo de Ecuador ¿no es cierto? a hacer una transición energética acaba de abrir la nueva ronda petrolera entonces esas cosas hay cosas que hay que mirar entonces para que tengan una idea de cuál es de qué es lo que está pasando en Latinoamérica ¿qué podemos hacer? yo creo que desde el periodismo es informar y generar información veraz rigurosa porque no hay mucha información ambiental todavía no es suficiente y necesitamos seguir contando qué es lo que está pasando en territorio y de hecho Mongabay nace con esa idea ¿no? Mongabay se creó hace 22 años el que ven en pantalla es Red Butler Red Butler empezó teniendo como un blog pequeño con un amigo donde colocó alguna de las fotos de sus viajes y de cómo se había quedado impactado de un primer bosque el que fue en Indonesia y que cuando volvió no quedaba nada y básicamente la industria papelera había arrastrado con ese bosque y había desplazado toda la fauna y ese fue el punto de partida para el proyecto que empezó con dos personas y que ha ido creciendo a lo largo del tiempo ¿no? y ahora está esta es la página de Mongabay en inglés la página de Indonesia esta es la página de Latinoamérica esta es la página de la India en Indy también esta es la página de Mongabay Brasil ¿no? y esa es más o menos la red de colaboradores que tenemos en todo el mundo casi todos los fondos que logra recaudar Mongabay van para pagar historias contratar historias y seguir contando lo que pasa en términos ambientales a nivel global ¿no? entonces estos son algunos de los valores más importantes que tiene nuestro trabajo y los ejes digamos que guían el trabajo de todo Mongabay ¿no? el valor del trabajo de campo hacemos un esfuerzo realmente grande por tratar de disponer de una buena parte de nuestros fondos para que los periodistas puedan cubrir las historias más importantes en campo y no desde las ciudades el enfoque científico como lo dijo Jordi nos interesa mucho darle base científica a casi todas nuestras publicaciones y hay mucho material que normalmente no se toma en cuenta y que debería ser considerado sobre todo cuando tiene científicos que llevan 5 o 10 años trabajando para generar data que le pueden dar mucho contexto a nuestras investigaciones la mirada regional es decir cómo conectamos un problema que está pasando en un país y vemos si el mismo problema se está repitiendo en otros lugares que lo hacemos a través del periodismo colaborativo el seguimiento de los temas en Mongabay se van a dar cuenta que pueden buscar un tema como litio y van a encontrar 10 historias sobre el litio queremos saber el tráfico de jaguares va a encontrar 12 historias por año y a lo largo del tiempo no soltamos los temas importantes tratamos de seguirlos siempre y tratar después de adaptar las historias a distintos formatos entonces en el tema del enfoque científico nosotros cubrimos los papers más importantes todas las semanas y además los temas más relevantes también los temas que nos interesan como decimos somos bastante ñoños con los papers porque nos emocionamos cuando sale un paper que nos encanta y que tiene buena data este fue muy interesante porque fue un grupo de investigadores que dijeron bueno las ballenas francas están amenazadas en la Patagonia sabemos que están amenazadas porque hay mucho tráfico de barcos cómo logramos establecer cuáles son los lugares por donde estas ballenas se están moviendo donde están criando a sus bebés donde se están alimentando y empezaron a colocar dispositivos en las ballenas para seguirlas y ver por dónde se movían y saber qué lugares había que proteger y lograron crear este mapita que es súper chévere todos los rojos son los barcos movilizándose por toda esa área y el puntito azul es la ballenita tratando de moverse en medio de ese caos para tratar de alimentarse y criarlas entonces este paper fue una base para tratar de decirle al Estado y a las tomadoras de decisiones oye tienes que ordenar tu tráfico de barcos tienes que crear como tus pequeñas autopistas lejos de los espacios donde las especies necesitan reproducirse y conservarse hicimos también historias gráficas una historia gráfica para tratar de contar un poco el contenido del paper de una manera más sencilla y luego nos metimos siempre nos matemos a la parte más científica de algunas cosas esta por ejemplo la noticia era desapareció una cascada en Ecuador una de las más importantes todos los medios cubriendo desapareció y nosotros queríamos saber por qué queda realmente desde el lado científico lo que había pasado y logramos establecer con un grupo de científicos que existió un fenómeno de aguas hambrientas y que la la desaparición de la cascada básicamente estaba relacionada a una hidroeléctrica que está que fue construida 20 kilómetros de esta cascada super turística y lo que había pasado es que cuando tú construís una hidroeléctrica la hidroeléctrica inmediatamente empieza a eliminar los sedimentos para que el agua para que el mecanismo de la hidroeléctrica funcione mejor y lo que hicieron al eliminar estos sedimentos es que las aguas cristalinas que pasaban no tenían sedimentos es decir como materia nutrientes en el suelo y lo que hacen es tratar de generar como sea estos sedimentos y este fenómeno se llama el fenómeno de aguas hambrientas pues las aguas hambrientas van tratando de generar sedimentos y generan una erosión alucinante y esta erosión fue la que fue trasladándose a lo largo de este recorrido hasta generar este impacto en la cascada las aventuras de coco este es el caso como de las ballenas francas que es un grupo de científicos colocándoles dispositivos para ver por dónde se estaban moviendo de hecho investigaciones como esta fueron claves para poder declarar el primer corredor marino que conecta Ecuador con Colombia Costa Rica básicamente siguiendo las rutas de alguna de estas especies marinas que no se restringen en un área protegida evidentemente navegan por espacios mucho más amplios y era importante establecerlo y para ellos se necesitaba la data investigadores que llevan años estudiando murciélagos y uno dice ¿para qué los murciélagos? pues no se olviden que son importantes polinizadores o esta historia que a mí realmente me fascinó que es de un grupo de científicas además este es un paper parece que no lo fuera pero esta historia sale de un paper y son cinco ornitólogas colombianas que empiezan a revisar en el archivo para tratar de detectar especies en una zona de Colombia y se dan cuenta y encuentran un registro de una primera ornitóloga de 1900 que había sido una de las primeras en colectar grandes especies de aves y que estaba borrada de la historia una historia normalmente muy masculina de ornitólogos donde había una mujer que se había invisibilizado que era un estadounidense entonces ella recorre nuevamente la zona que había ido Elizabeth para tratar de mapear las especies que ella vio además era alucinante porque Elizabeth se metía sola por la Amazonía por los bosques de Colombia a tratar de mapear las especies y hacer las colecciones y ella recorre los pasos y hacen el paper es súper interesante esta historia se las recomiendo y le decía lo de la mirada regional que lo hacemos desde un periodismo colaborativo ¿por qué? porque hay que comprender los problemas ambientales más allá de las fronteras como les dije hace un momento tenemos este por ejemplo que buscó fiscalizar a las industrias petroleras básicamente en el tema de multas las están multando ¿por cuánto las están multando? ¿cuántas están pagando? ¿cuántas siguen operando a pesar de sus multas? ¿cuáles están yendo de los países sin pagar sus multas? y hicimos una base de datos 282 casos donde uno puede ver cada torre es un casito específico que uno puede abrir y ver la ficha con la información y luego hacemos detener la base de datos hacemos una historia por país la historia más potente por país está en Ecuador está en Colombia está también en Colombia está en Perú está en Bolivia y luego entramos a temas por ejemplo como el tema de la palma bueno vamos a mapear cuáles son las las empresas de palma en Latinoamérica y los países que más están exportando y los problemas que están generando y cómo lo están sancionando con la lógica del informe anterior y hicimos el mismo ejercicio y lo hicimos en dos partes esto lo publicamos en el 2021 luego mapeamos en el 2022 más de 298 290 procesos que nuevamente los pueden encontrar en una base de datos con los seis países que son los principales productores de palma detrás de esta data hay un montón de casos que explorar siempre digo como estamos construyendo de base de datos pero no hay que olvidarnos de volver a las bases donde hay 298 historias que contar el tema de mordaza legal que es el tema de criminalización contra defensores ambientales lo trabajamos con varios países en este caso desde cero construimos la base de datos el tema de los desplazamientos de defensores ambientales huir para vivir se demuestra que fue una historia súper fuerte por la cantidad de defensores que han tenido que irse de sus territorios porque si se quedan los matan este tema de la pesca ilegal en santuarios también lo hicimos con Colombia Ecuador México y Chile el tema de bosques devastados que fue bueno acabando la pandemia veamos cuáles han sido los puntos más afectados y buscamos esas historias con imágenes satelitales en Colombia Ecuador Bolivia y Perú el tema de las especies invasoras que es un tema gigante que ya hemos hecho dos publicaciones hasta el momento el año pasado sacamos 5 casos este año 5 más ya vamos mapeando 10 es un tema bien importante que seguir en la pantalla ven a los generosos hipojotamos del Magdalena Medio en Colombia que han generado muchísima polémica sobre qué hacer con ellos está el tema de la madera ese fue un especial que buscaba conectar seguir los pasos a un delito de una empresa que estaba traficando madera desde Perú involucró países de México de Perú de Brasil y de República Dominicana entonces en este caso fue un periodismo colaborativo pero más para establecer la ruta de un delito y este que acabamos de publicar hace tres semanas que básicamente mapeó la cantidad de residuos tóxicos generados por la industria petrolera en cuatro países de Latinoamérica son 8.000 de los cuales más de 6.000 aún han sido limpiados o remediados y muchos de ellos vienen de hace 40 o 50 años atrás la industria petrolera básicamente sigue operando sin haber remediado todo el impacto que ha generado en territorio lo cual es crítico y luego tenemos el follow up como les decía nosotros tratamos de seguir las historias con el tiempo y es lo que van a encontrar en las publicaciones de Mungabey este es un buen ejemplo porque es el caso del tráfico de jaguares empezamos viéndolo en Bolivia viendo cómo se traficaban los colmillos de jaguar pero luego nos dimos cuenta que no solo eran colmillos era la piel distintas partes los huesos que los muelen y luego casi todo va para usos afrodisíacos para el mercado asiático entonces sacamos esa historia de Bolivia esta de hecho fue premiada ganó el premio rey de España que lo trabajamos en alianza con el deber de Bolivia y seguimos indagando el problema a lo largo de los años en Bolivia desde el 2016 esas son del 2018 luego vimos el tema en 2019 pero que estaba pasando en Zulia en Venezuela luego en Bolivia nuevamente luego viendo nuevamente este es un reportaje que salió recientemente a fines de diciembre sobre cómo las redes criminales se están armando y estructurando para seguir traficando y desarrollando nuevas metodologías para hacerlo y luego todas estas historias somos conscientes de que es importante adaptarlas a distintos formatos por un lado considerando que queremos llegar a audiencias distintas porque una investigación como manchado fue el petróleo o la que hicimos de las deudas del petróleo o etcétera son artículos que tienen cuatro mil palabras y lo multiplican por ocho artículos cada uno de tres mil palabras entonces uno dice bueno pues nos van a leer algunos expertos o algunas personas que están acostumbradas a leer estos formatos pero no todos sin embargo nos interesa que las personas informen entonces una historia se convierte en esto que es un encorto que te contamos lo más importante de la historia en los cinco puntos más claves y los organizamos de esta manera luego lo convertimos en galerías de fotos donde puedes ver en Instagram solo pasando y ver los datos más importantes sobre esa historia o puedes ver la historia en un minuto esta por ejemplo ahí va a ser un ejemplo en el play entonces alguien puede simplemente informarse de lo que está pasando viendo este video cortito que te resume la historia de dos mil palabras que hemos sacado tenemos también las historias gráficas nuevamente ese es otro formato que a mí me encanta y que siempre estamos usando de hecho acabamos de sacar el de las científicas de las ornitólogas que les comenté y acaba de salir en nuestro Instagram está este que me encanta que es el viaje de un zarapito que le ponen como una mochilita chiquitita para seguir su trayectoria por eso aparece ahí el pajarito con su mochilita en la espalda que es un pajarito que parte de Chile y todas las amenazas esta es la ruta de Coco que decía me encanta que los científicos siempre les ponen muchos nombres a las especies que están monitoreando entonces tenemos a Coco que es la tiburón ballena y que la han rasteado por todos lados también está el caso de defensores amenazados que también tratamos de plasmarlo en historias gráficas para que sea un tema que se siga leyendo y para que las personas no se olviden de que siguen matando a mucha gente que protege la naturaleza el caso de esta ballena que le pusieron también atrevida nuevamente una ballena franca que se estaba monitoreando esta historia gráfica quedó súper bonita pero en verdad esta historia que sale de un paper una la ve y puedes entender perfectamente los cinco datos más importantes de ese paper a partir de ver esta historia gráfica hacemos trivia que nos está yendo súper bien con este formato a mí me encanta hacemos mapas también para tratar de los mapas o las imágenes satelitales poder ponerlas de una manera más práctica más fácil de entender hacemos explainers para explicar algunos conceptos que son un poquito más complicados algunos fenómenos digamos porque tú estás leyendo un montón de artículos que publicamos pero necesitas entender oye ¿por qué están traficando los jaguajes? bueno puedes encontrar en el canal de Mungabay un explainer que te explica ese tema específico tenemos las expediciones científicas que esto es básicamente le pedimos a un investigador o un científico que nos diga oye ¿cómo es tu trabajo de campo? ¿cómo es que haces tu metodología? ¿cómo investigas? y entonces hacemos historias como el los corales formadores de arrecifes pues tienen unas formas y unos colores increíbles varios de los procesos que ocurren en este ecosistema fantástico que es como el yin y el yang por un lado los corales están produciendo esqueletos pero por otro lado esos esqueletos se están disolviendo y están formando esas arenas preciosas que nos encantan de las playas tropicales pero lo que pasa cuando un proceso no se los voy a dejar completo pueden verlo en el canal de Mongabey pero son formatos que duran dos minutos más o menos a mí me gustan también está este que cada capítulo de la vida secreta de los animales te cuenta la historia de un animal a través de cámaras trampas para los que no saben las cámaras trampas son las que se instalan en los bosques que suelen encenderse con el movimiento de los animales y van registrando los animales que están presentes en estos ecosistemas para luego sea más fácil saber qué especies están presentes en un ecosistema específico también estamos haciendo podcast de las historias tenemos estos formatos que sobre todo lo estamos moviendo en Reels y también en TikTok el de 5 noticias ambientales de la semana nos está yendo bastante bien y estamos sacando todas las semanas uno puede ver este videíto y saber oye qué está pasando en Latinoamérica quiero saber las 5 noticias más importantes pues aquí pueden verlo y enterarse de qué está pasando o también tenemos historias sobre los encortos en video o expediciones virtuales a parques la que ven ahí es a Ciudad de Llano ha sido parte de la red de distintas latitudes ahora trabaja para nosotros y hasta ahí llego al primer bloque y no sé si tienen alguna pregunta hasta este punto que quieran hacer fantástico Alexa pues chicos les había comentado si tienen preguntas es el momento para poder también intercambiar con Alexa si alguien tiene preguntas levante la mano o abra directamente el micro Luisa hola Luisa hola no sé si me ven y me escuchan bien sí sí te vemos y te escuchamos listo estoy en un cafecito y aproveché para no perderme finalmente la sesión pero no sé si hay mucho ruido bueno digamos que quería hacerte una pregunta sobre justo cuando arrancaste hablaba sobre pues que el tema ambiental no puede verse aislado como si no estuviera interconectado con otros con otras regiones otros ecosistemas otros otros constructos de estado-nación pero dónde se limita o cómo limitar el entender que todo está conectado o sea está bien cómo salir de este punto no es aislado pero hasta qué punto ya sabe uno dónde está el límite y no sigue revisando no sigue no se ahoga en lo universal digamos sí bueno yo creo sí yo creo que tenemos por ejemplo te lo pongo con un ejemplo tú puedes cubrir un tema de minería ilegal en Colombia y yo diría que es importante que sepas si es que vas a hablar en esa nota sobre minería ilegal y vas a hablar del tráfico de mercurio tener como contexto cómo se está moviendo el tráfico de mercurio en otros países para entender cómo es que ese mercurio que está generando toda esta minería ilegal y contaminación en Colombia las mafias que se están estructurando alrededor de estas para que se produzca esta minería que es un elemento que por ejemplo normalmente no incluirías en un texto pero que vale la pena hacerlo o si vas a hacer una historia sobre por ejemplo la deforestación por menonitas y tienes que ver que hay un contexto sobre lo que está pasando con menonitas para mí me resulta imposible poder contar una historia de menonitas en Colombia y no decir oye estos señores están presentes estoy hablando ahora mismo a partir del contexto solamente que es lo importante que tú puedes decir oye pero están presentes en Paraguay en Bolivia están en México están en Colombia etcétera es importante darle ese contexto de lo que está pasando y los antecedentes que ha tenido este grupo para que se entienda mejor que no es que aisladamente han llegado a trabajar un punto específico de Colombia o de México y que muchos de los financiistas de todos estos grupos son los mismos entonces esa es una cosa el tema de contexto para el tema ambiental es importante el tráfico de mercurio para la minería ilegal conecta a muchos países es importante también mencionar y por otro lado para estos especiales regionales también en el sentido de poder entender cómo funcionan las metodologías porque a veces decimos ok ya vamos a tratar de entender este tema de los pasivos ambientales y nos encontramos dijimos ya vamos a mapear todos los pasivos que hay en cuatro países y nos dimos cuenta que los cuatro países tenían un grupo que ellos llamaban como otros impactos petroleros bajo distintos nombres que no los calificaban como pasivos pero que estaban igual olvidados y contaminando y fue alucinante encontrar que los cuatro países tenían la misma estructura de funcionar para ocultar parte de esos desechos tóxicos eso fue algo que solo se pudo establecer trabajando en red con periodistas y en otros países entonces no sé si con eso contesto a tu pregunta un poco digamos que lo pensaba más en términos de los ecosistemas y las interconexiones que hay entre ellos y como digamos sí para entender que no sé es que no no tengo por ejemplo que los daños que está surtiendo los daños que están generándose en un cuerpo de agua no solo se derivan de lo que sucede en ese cuerpo de agua sino que todo lo que está en la tierra tiene que ver ¿no? pero si uno sigue viendo más allá entonces no solo lo que está en la tierra sino lo que está también en la montaña y lo que están en las urbes ¿me entiendes? como que siento que si uno empieza a pensar en cómo está todo conectado pues al final terminas como hablando todo y de nada al mismo tiempo describiendo el planeta tierra en sí mismo claro pero para eso yo diría que tienes que ser específica sobre la historia que vas a trabajar ¿no? o sea si tú quieres trabajar por ejemplo la contaminación de un río en Perú yo sé que ese río específico que se llama el Puyango está contaminado porque la contaminación empieza ríos arriba en Ecuador y ahí tienes una historia específica un territorio que está afectando a 40 comunidades campesinas por la contaminación ¿dónde se genera esa contaminación? se genera ríos arriba ahí ¿no? ya irte más arriba más arriba más arriba es ampliar demasiado la historia ¿no? entonces tienes que saber cuál es el tema específico que tú vas a abordar y tratar de responder esa pregunta específica que te has planteado al inicio de tu historia ¿no? si no efectivamente podrías hacer una historia que tenga 10.000 20.000 palabras sobre en dónde empieza el agua hasta la contaminación final ¿no? entonces diría que es una cuestión de ser específicos y dividir las historias y entender la pregunta concreta que quieras responder muchas gracias Alexa muchas gracias Luisa ¿alguien más chicos chicas tienen alguna pregunta? estamos terminando el bloque 1 vamos a pasar al bloque 2 entonces si alguien más tiene alguna pregunta es el momento no bueno entonces Jordi perdón pues si nadie más se anima yo tenía otra pregunta pero bueno no sé o sea porque nadie más se animó nada más ahorita que hablabas del enfoque científico los papers ¿cómo llegan a ellos? ¿dónde revisan? ¿cuáles son las bases de datos principales? ¿cómo llegar a esos papers? justo de hecho más adelante voy a mostrar una herramienta donde solemos buscar y ahí te cuentan la parte de papers pero sí 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 tenemos algunas recomendaciones listo ok gracias listo entonces el bloque 2 es un bloque que está más que lo he pensado más sobre algunas de las herramientas que solemos utilizar con mayor frecuencia y para mostrarles algunos de los resultados del uso de esas herramientas en las publicaciones de Mongabay ¿no? entonces este segmento lo llamamos bases de datos poderosas porque es algo que hemos estado haciendo muchísimo en los últimos años y sobre todo porque existe mucho vacío de información entonces hemos empezado a tratar de insistir con los gobiernos para tener acceso a bases de datos y por otro lado construir nuestras propias bases cuando no hay información por ningún lugar ¿no? entonces por ejemplo un ejemplo no solo somos nosotros ¿no? hay un montón de plataformas muy interesantes con información ese me parece un ejemplo excelente y que para nosotros ha sido súper útil para muchas de nuestras investigaciones que es la RAI esta es la red amazónica de información socioambiental georreferenciada y básicamente nueve ONGs de los nueve países de la cuenca amazónica dijeron bueno hay poca información sobre la Amazonía no se está matando bien el estado lo tiene todo desordenado de chuncados pues empecemos a generar capas de información uniformizadas con la misma metodología para tratar de entender distintas cosas desde problemas ¿no? como minería ilegal de forestación pero también para entender dónde están las vías dónde están las hidroeléctricas dónde están los territorios indígenas dónde están las áreas naturales protegidas georreferenciándolas en los lugares específicos ¿no? entonces uno por ejemplo puede poner la capa de lotes petroleros y puede saber qué lote petrolero está activo en qué lugar está cuál es el nombre del lote etcétera ¿no? entonces por ejemplo ustedes me dirán Alexi ¿para qué nos puede servir esto? si tienes la historia en Amazonía de una comunidad indígena que te dicen sí es una comunidad indígena que asegura que está amenazada por minería pérdida de bosque uno perfectamente podría agarrar encontrar a la comunidad en esta base de datos y ponerle las distintas capas de información para poder decir por ejemplo esta comunidad indígena voy a contar la historia porque tiene dos lotes petroleros al lado tiene forestación encima tiene minería ilegal acá ¿no? entonces por lo tanto está súper amenazada voy a trabajar ese caso específico ese cruce lo podrían hacer aquí por ejemplo pero también ellos son muy abiertos a entregar sus bases y han compartido muchas de sus bases con nosotros nosotros hemos compartido las nuestras también con ellos y hemos podido trabajar en equipo cosas muy interesantes esta es una de ellas de hecho porque la capa de territorios indígenas nos dieron ellos y esta que ya les había multado ya les había enseñado que es el tema de las multas contra empresas petroleras que mapeamos en cuatro países de la región Perú, Colombia Ecuador y Bolivia pasó partió de la idea de queríamos mapear ¿no es cierto? si los estados estaban multando sancionando ¿no? estableciendo los responsables si estaban si estaban cobrando esas multas y también saber esas lotes petroleros multados están ubicados o afectando áreas protegidas están ubicadas o afectando territorios indígenas ¿no? entonces hicimos este trabajo que nos duró como unos seis meses por ejemplo construimos esta herramienta donde uno puede ver y buscar por comunidades indígenas en los cuatro países para ver el tema de superposición con lotes petroleros es decir tú puedes ver y decir esta comunidad X amazónica de Perú tiene 100% de superposición con un lote petrolero y tiene sentido verlo porque normalmente estamos cubriendo conflictos socioambientales todo el tiempo y uno no entiende por qué pero si luego ves que ese territorio tiene encima un proyecto porque el Estado descubrió abajo petróleo y por temas de interés nacional que es la palabrita que hace que básicamente puede entrar la extracción a todos estos espacios protegidos está en conflicto y tiene gente criminalizada o líderes asesinados o amenazados muchas veces es porque tienes encima un lote petrolero completo operando entonces este buscador te permite buscar por comunidades ¿no? normalmente pudimos mapear 1.647 comunidades indígenas que tienen superposición de lotes petroleros y 52 áreas naturales protegidas que también tienen lotes petroleros dentro del territorio ¿no? también pudimos construimos esta base de datos donde uno puede ver además ficha por ficha el caso de cada empresa la multa el tipo de recurso afectado el monto de la multa etcétera ¿no? ese fue para el caso de petróleo y luego también hicimos como les decía lo mismo para el caso de palma aceitera ¿no? y en el caso de palma aceitera también pudimos construir las fichas para cada uno de los casos específicos es importante decir que en estos dos estas dos bases de datos poder conseguirlas fue traumático ¿no? construir una base de datos no es fácil implica uno saber hacer y escribir muy bien las cartas saber exactamente qué quieres pedir con los términos que usa la institución para ese digamos para ese dato específico que tú quieres buscar implica mandar las cartas hacer seguimiento de hecho es algo que hicimos para los datos de forestación con la sexta generación y fue un seguimiento de mandar cartas llamar a las oficinas nos vas a pasar los datos ¿no? un mes mes y medio te llega un primer grupo de información necesitas mandar preguntas para aclarar la información porque no te mandaron toda la que tú querías luego tienes que insistir con nuevas preguntas te llegan pedidos fuera de tiempo y uno normalmente tiene un tiempo establecido para un proyecto entonces es complicado pero al final cuando se logran armar estas bases son muy potentes ¿no? porque tienen información que no es de dominio público ¿no? si yo quería ver cuáles son las empresas multadas por palma o por petróleo no las encontraría nunca porque el estado no ha abierto esos datos pero sin embargo exigiendo hemos podido ser estos buscadores por ejemplo ¿no? este es un caso de tierras resistentes este fue un proyecto para mapear los casos de violencia contra defensores ambientales que fue creciendo que empezó con cuatro países subió a cinco hasta ahora que son doce países en total que ha mapeado este proyecto donde uno puede encontrar casos por país por año para aquellos que estén buscando historias sobre defensores es una base buenísima para buscar casos se han contado de esta base se habrán contado treinta y dos casos y son más de mil quinientos casos que se han logrado registrar ¿no? entonces la base de datos tiene esta doble cosa uno que se ha generado esta base de datos que no existía y con periodistas rigurosamente cruzando cada caso para establecer que merecían estar en esta base y segundo que esas historias ahora necesitan ser contadas ¿no? este fue otro que hicimos desde cero además que fue un tema sobre criminalización para entender cómo no solo están siendo asesinados sino también criminalizados por las empresas ¿no? es decir tú te opones a una empresa minera y luego la empresa minera decide meterte un juicio dos, tres, cuatro y básicamente neutralizan al líder considerando lo que implica conseguir un abogado los costos de traslados a las audiencias ¿no? es una estrategia que están haciendo desde las empresas para neutralizar las protestas ¿no? y nuevamente construimos una base de datos donde es posible ver cada caso específico el delito si son indígenas el grupo étnico esta sí se construyó desde cero ¿no? hicimos también este especial con ojo público y con cuatro medios más de la región con cinco medios más de la región para mapear el tema de tráfico de madera esta la sacamos en el 2018 a través de la falsificación de documentos estatales ¿no? y logramos establecer y hacer visualizaciones como esta en lo que te muestran las rutas de hacia dónde va toda esta madera ilegal ilegal ¿no? y los montos etcétera ¿no? y este hicimos con la sexta generación que ha sido un especial súper bonito que a nosotros nos demandó un montón de trabajo y fue súper útil para poder establecer y entender como a profundidad cómo ha estado básicamente de la región mire la deforestación como les da la gana ¿no? la mayoría muy pocos si no me equivoco son solo dos países los que han venido reportando año a año la pérdida de bosque los otros medían cada cinco años cada ocho años perdidos en los que no se medía no tienen establecidas cuál es el porcentaje de pérdida de bosque asociado a la causa es decir se perdieron 120.000 hectáreas ok ¿cuántos fueron por minería? no se sabe ¿cuántos fueron por cultivos ilegales? no se sabe ¿no? entonces fue un especial súper interesante y además la red aportó construyendo trabajando un montón de historias específicas también de sobre proyectos de conservación y esfuerzos positivos por tratar de conservar los bosques entonces este proyecto se los súper recomiendo además la parte visual quedó extraordinaria súper bonita con mucha información para leer ¿no? pero ese fue un proyecto que nos tomó buen tiempo ¿no? buen tiempo para poder publicarlo y de hecho tiene también una base de datos detrás sobre la deforestación en estos países ¿no? toda esta base de datos nosotros tratamos de la ponemos en visualizaciones pero siempre digo como si alguien eventualmente necesita una de estas fases nosotros podemos también compartirla para los fines que se necesitan ¿no? y esta es la más reciente la deuda del petróleo que igual mapeamos los desechos tóxicos logramos detectar 8.000 desechos tóxicos en cuatro países de Latinoamérica de los cuales más de 6.000 ni siquiera han sido remediados ¿no? entonces este ha sido un trabajo que nos tomó ocho meses y ha sido como súper indignante por ver la cantidad del impacto que tiene la industria y que no ha logrado remediar en los años ¿no? hay gente metiendo los palos en los lagos en el suelo en los bosques petróleo que sale por todos lados ¿no? entonces sí digamos fue un trabajo que valió la pena porque además no teníamos idea de la cantidad de residuos que podíamos encontrar ¿no? y no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos insistido con el gobierno en que queríamos que nos den los datos ¿no? esta es esa es la parte de datos esta es la parte de mapas del delito y es básicamente el uso de imágenes satelitales que usamos para monitorear delitos en bosques y en océanos ¿no? para bosques siempre me gusta contar esta historia porque esta fue la primera historia con imágenes satelitales que hicimos allá por el 2017 si no me equivoco o el 16 ya no me acuerdo bien pero empezó con un científico que me manda esta coordenada este número en ese momento y me dice Alexa fíjate este número hay un caso grave de deforestación pero en esa época nosotros todavía no habíamos empezado a usar tanto las imágenes así que para mí me parecía chino ¿no? y yo dije ¿qué me está hablando este señor? y además me decía por favor no reveles mi nombre ¿ok? ¿no? se mantuvo la reserva del caso por supuesto y le digo mira pero explícame bien porque no entiendo cómo utilizar estos números ¿no? y luego me manda este gif y me dice mira esos números te van a llevar a un mapa satelital donde vas a ver cómo se está perdiendo bosque en una zona de la Amazonía de Bolivia a una velocidad increíble ¿no? algo está pasando y lo hemos visto satelitalmente y lo habían sacado con este mapa además que es Planet donde se puede ver con muy buena resolución la pérdida de bosque ¿no? y luego entramos a Global Forest Watch que es otra es una plataforma que usamos constantemente para tratar de mapear alertas de deforestación recientes y la pérdida de bosque y nos aparecía efectivamente en esta plataforma de monitoreo satelital también esta pérdida gigante de bosque hablamos con el reportero en Bolivia le dijimos mira tenemos estos datos tenemos esta coordenada agarra tu GPS haz una pre-investigación antes de ir a campo habla con las comunidades y averigua si realmente está pasando algo ahí y él llama y le dicen sí Alex efectivamente está confirmado están arrasando con el bosque y parece que es para cañar azúcar entonces el reportero viaja a campo esos son paralelamente algunos de los análisis que seguíamos haciendo para poder entender la magnitud de la deforestación de estos cuadrantes gigantes nuevamente ese es un impacto de un cultivo a gran escala un cultivo agroindustrial como es la caña de azúcar y logramos que el reportero se subiera a un sobrevuelo y tener estas imágenes que te mostraban básicamente el panorama de este bosque tupido porque este es muy cerca del Madidi uno de los bosques más importantes y muy cerquita y estábamos viendo como esta deforestación gigante de bosque y publicamos esa historia en Bolivia la caña de azúcar se había deforestación y cuál era la historia básicamente un año antes que empieza esa deforestación gigante el gobierno de Evo Morales había inaugurado una gran empresa para procesar caña de azúcar para hacer etanol y en ese momento todos se preguntaban bueno de dónde va a salir toda esa caña de azúcar que va a necesitar este ingenio azucarero y bueno pues meses después nos enteramos que el plan era talar el bosque primario para sacar la caña de azúcar de ese lugar entonces esto fue algo que no se sabía en ese momento que nosotros lo revelamos por primera vez y fue bien importante a nivel de revelación en términos ambientales luego lo hemos usado también para entender mejor las dinámicas de operación de las colonias menonitas en latinoamérica empezamos haciéndolo en perú cuando la fiscalía básicamente la fiscalía paralelamente a nosotros estábamos investigando los dos casos a la vez y había aparecido un área de deforestación de alrededor de 2.500 hectáreas para que tengan una idea este es el segundo caso más grande de deforestación en perú gigante entraron y en meses arrasaron con bosque entonces sacamos esta primera historia que la hizo Ivette Sierra contando un poco la historia de cómo llegaron mostrando este tipo de mapas donde uno puede ver el antes y el después es importante este patrón de deforestación es típico de los menonitas que son como cicatrices en medio del bosque donde tienes estas rayas a las que se les suele llamar los ejes agrarios abren una línea y luego empiezan a construir parcelas a los lados las familias entonces todo tiene esa lógica se llena un cuadrante abren otro eje se llena un cuadrante abren otro eje y así van creciendo 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 para meter arroz soya palma y luego nos hicimos esta pregunta ok pero ¿cómo han hecho para comprar tanto terreno? ¿de dónde vienen estos terrenos? ¿cómo los han adquirido? y entonces investigando con la fiscalía tuvimos pudimos ponernos en contacto con un con un testigo encubierto que había brindado información que era un exfuncionario de una alcaldía que básicamente había tenido acceso a 40 fichas catastrales las fichas catastrales son como la partida de nacimiento de un territorio entonces tuvimos acceso a estas 40 fichas catastrales y dijimos ok en la ficha catastral dice colonia menonita el señor tal comprió la propiedad en tal año ¿qué había cuando lo compró? cuando lo compró había maíz soya porque el argumento de los menonitas es que cuando ellos compran el territorio esos terrenos ya estaban deforestados y ya había cultivos entonces nos salíamos con un grupo de investigadores del instituto del bien común que hacen mapeo satelital que son unos duros y dijimos bueno vamos a analizar las 40 fichas catastrales hicimos este análisis que ven en pantalla los menonitas compran los terrenos en el 2016 entonces si ven hasta el 2016 había bosque y bosque primario y en el 2017 recién empiezan a talar entonces lo que estaba en la ficha catastral no era cierto además detrás de estas fichas catastrales había todo un tramado de tráfico de tierras con los funcionarios que habían asignado esos terrenos que estaban ya presos entonces era todo un conjunto de ilegalidad crítico y este análisis lo pudimos hacer y establecer evidencia que además la fiscalía también está usando dentro de su investigación y hemos seguido el tema menonitas solo en Perú lo hemos abordado en Paraguay en Colombia en México en Bolivia y tenemos otros países en la mira que pronto vamos a publicar pero básicamente con el mismo problema llegan a un territorio existen muchas preguntas detrás de la manera como han adquirido las tierras de hecho en Colombia hay un antecedente de haberle comprado las tierras a ex narcotraficantes siempre tienen el componente de que como quieren ampliar terminan entrando en conflicto con las comunidades indígenas porque suelen irse a lugares más apartados a lugares donde normalmente lamentablemente hay ecosistemas muy importantes como la Amazonía el Chaco etcétera y empiezan a avanzar sobre los territorios entonces también nos encontrábamos en cada historia conflictos con las comunidades indígenas entonces esta serie la pudimos abordar la publicamos el año pasado y está esta que les mencioné que es el de sembrar de deforestación que mapeamos básicamente el cambio de uso del suelo sin autorización para tres cultivos que fueron aguacate palma caña y soya en México estas fueron algunas de las publicaciones que sacamos aquí hay un videito donde se pueden dar una idea de cómo avanza en el caso por ejemplo de una colonia me dan idea justamente en Jopeche en Campeche también aparece el trazo el primer trazo de esos ejes agrarios que les comentaba y empiezan a crecer rápidamente y en poco tiempo ese es el escenario en el que encuentras en cinco años suelizante se perdieron 971 hectáreas de cobertura forestal hicimos este análisis para cada una de las historias que forman parte de este trabajo y esto es lo nuevo esto es lo nuevo que se viene que fue una investigación que se les recomiendo que hizo el equipo de Armando Info con inteligencia artificial que es básicamente para explicárselo en sencillo tú dices ok ya quiero mapear minería ilegal en Venezuela encontrar minas ilegales digamos en un territorio que es muy difícil de mapear por todos los problemas políticos que hay en el país entonces lo que hicieron los de Armando Info de hecho el reportero Joseph Polisub fue ok voy a georreferenciar unas 5 a 10 territorios afectados por minería ilegal para tener un patrón específico del territorio ese patrón tiene un montón de cuadraditos como píxeles que tienen como una estructura o unas características o como una buena una huella dactilar específica y lo que hacen es estos 10 ejemplos con estos 10 ejemplos construyen un algoritmo y lo que dice el algoritmo es ok en todo el territorio de la Amazonía venezolana búscame todos los patrones que encuentres que sean exactamente iguales a estos y entonces hacen la búsqueda y el algoritmo te puede votar 500 no te puede votar miles en el caso hicieron para decir votó como mil mil si mal no recuerdo y además dijeron bueno y también queremos mapear pistas de aterrizaje clandestinas porque queremos entender por dónde está saliendo el oro entonces también tenía había mapeado unas dos o tres pistas clandestinas nuevamente hicieron el algoritmo buscaron las pistas y pudieron establecer estas publicaciones en las que entiendes la cantidad de puntos de minería ilegal que hay además de las pistas de aterrizaje clandestinas a través de las cuales estarían saliendo el oro entonces me pareció como un trabajo espectacular y es algo nuevo que se está haciendo nosotros de hecho estamos trabajando en un proyecto similar que todavía va a salir para finales de año pero es lo que se viene y creo que hay que empezar a prestar la atención y les recomiendo leer esta investigación de Armando Info y usamos cómo medimos el tema de imágenes satelitales cómo lo mapeamos usamos esta herramienta que se llama Global Forest Watch es muy intuitiva es muy fácil de usar yo tengo screenshots y videos sobre cómo se usa entonces si eventualmente alguien de la red quiere hacer algo con esto pues me avisa y yo le puedo pasar los videos y los screenshots y todo eso el paso a paso para que sepan cómo pueden usarlos pero básicamente a través de esta plataforma que mide sobre todo la pérdida de bosque tropical en todo el mundo lo que hacemos nosotros es tratar de detectar alertas de deforestación y qué son alertas de deforestación es cuando lo que hacen estos satélites que están dando todo el tiempo la vuelta es detectar por ejemplo una pérdida de cobertura normalmente esa pérdida de cobertura que mide es de 30 por 30 metros más o menos una cancha un poquito más chico que una cancha de básquetbol pero ese es el referente y cada vez que se detecta una pérdida de ese tipo vota una alerta esa es una alerta de deforestación esa alerta de deforestación implica que se está perdiendo bosque es ilegal puede ser ilegal también puede ser por causas naturales también puede ser que alguien que tenía una concesión forestal simplemente tenía permiso para talar ese espacio ¿no es cierto? como parte de su plan de aprovechamiento no lo sabemos pero por eso por eso no sabemos es que la herramienta se vuelve súper importante y potente en manos de un periodista porque un periodista puede agarrar y confirmar y verificar cuáles de esas alertas implican que algo está pasando como lo que vimos en Bolivia teníamos un montón de alertas de deforestación y sabíamos que algo podía estar pasando y efectivamente estaba pasando calando bosque para meter carne entonces esto por ejemplo fue para una de las últimas historias que hicimos de Menonitas es el caso de Chiduntán en la región amazónica de Ucayali y así nos aparecía el mapa de pérdida de bosque miren 145.000 alertas y eso nos llevó esta historia en Pedro Márquez para contar la historia completa de lo que estaba pasando un esquema idéntico al que les mostré anterior de las fichas catastrales este es un segundo caso lo mismo estaban desforestando y usando papeles los que decían que eran cultivos cuando en realidad eran bosques y esta es como luce más o menos la plataforma uno puede buscar ya sea colocando el nombre quiero buscar el área protegida tal ellos tienen referenciadas casi todas las áreas y uno las puede buscar por nombres pero también las puedes buscar por coordenadas y puedes poner tus coordenadas en grados decimales en UTM y te lleva directamente la plataforma al lugar específico que tú quieres analizar digamos ahí el parque nacional Sierra Divisor y luego tú puedes poner sobre eso miles de capas quiero saber cuánto bosques se ha perdido quiero saber las alertas de deforestación quiero saber si hay territorios indígenas alrededor quiero saber si alrededor hay áreas protegidas etcétera muchas preguntas que se pueden contestar y a partir de las cuales nosotros hemos trabajado muchos especiales las imágenes satelitales se usan muchas veces para contextualizar una historia nosotros la usamos para investigar nosotros tenemos un dato de oye algo podría estar pasando en el parque Sierra Nacional Sierra Divisor nos ponemos a buscar alertas 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 hasta que vemos un lugar hacemos pre-investigación vamos a campo terminamos de hacer toda la historia verificamos etcétera y eso se convierte normalmente en un proyecto en una publicación o una investigación nueva a partir de sacarle como el máximo provecho a la herramienta y esta es otra por ejemplo bueno ya las manchitas naranjas que ven en pantalla son las flotas chinas de las que les hablaba hace un momento que llegan todos los años el círculo que está ahí en el centro es Galápagos entonces estas flotas chinas todos los años llegan al borde de Galápagos para pescar entonces esta herramienta Global Fishing Watch que es más nueva que la otra para mapear bosques lo que hace es detectar y te permite seguir la ruta de los barcos mientras están en alta mar entonces esta herramienta te puede decir yo te puedo decir quiénes son esos 300 barcos que están ahí te puede salir la lista de quiénes son los barcos y te puedo decir si uno de esos barcos entró dentro del área protegida o te puedo decir si ese barco por ejemplo llega al borde de pronto desaparece y aparece del otro lado que es una estrategia que usan apagan su GPS para que no los mapeen pero de pronto se traslada a otro punto sin haber tenido un recorrido lo cual implica que evidentemente se han metido dentro del parco o también te puede responder a preguntas como oye ¿por qué este barco entró dentro de Galápagos y estuvo yendo en círculo? ¿por qué bajó la velocidad y fue en línea recta? que todos esos son esfuerzos de pesca que son si es en círculo bueno pusieron una red de cerco para sacar tiburones pusieron una línea para sacar ciertas especies de tiburones también o pota etcétera ¿no? todos estos algoritmos y estos métodos los ha desarrollado un grupo de científicos que investigan todos estos delitos en alta mar y con lo que hemos trabajado de la mano para hacer algunos especiales ¿no? este especial fue trabajado directamente entre entre el equipo de Mongabay y un equipo de científicos de Global Fishing Watch ¿no? entonces aquí por ejemplo uno puede ver esas rayitas que ven que ven en Global Fishing Watch son las rutas que ha seguido un barco entonces tú puedes seguir las rutas que ha seguido un barco aquí estaba siguiendo las rutas de tres barcos colombianos dos panameños y un ecuatoriano en una zona protegida en Malpelo que es una zona protegida en Colombia ¿no? luego tienes estas herramientas que complementan ¿no? nuevamente si a alguien luego le interesa le puedo dar screenshots y tutoriales que lo quieren usar pero lo que te permiten saber estas herramientas es que si la anterior me decía las rutas y cuáles son los barcos aquí puedo saber si los barcos tienen antecedentes si cambiaron de dueños a qué compañía pertenece si han sido sancionados ¿no? entonces tú puedes tener en este caso por ejemplo estaba siguiendo el traqueo de un barco que entró a Cabo Duorris ¿no? esa fue otra de las historias que también hicimos con la misma herramienta para seguir a estos barcos que buscan banderas se llama bandera de conveniencia es decir yo puedo ser un barco que pesco con la bandera peruana pero en Perú si tengo la bandera peruana soy mucho más fiscalizado así tengo una bandera panameña y yo puedo sacar una bandera panameña para mi barco peruano y pescar bajo esas condiciones lo cual me beneficia porque la bandera panameña por ejemplo tiene menos fiscalización ¿no? entonces este especial se centró en eso y aquí viene una base de datos que construimos ¿no? lo que hicimos fue ok vamos a pedirle al estado panameño todos los barcos de bandera panameña que han sido sancionados en los últimos 10 años chequeamos y encontramos un lapso de tiempo que era el más interesante que era del 2019 al 2021 y dijimos ok en esos años hemos detectado que hay más transbordos sin declarar y más irregularidades nos vamos a enfocar en esos dos años entonces teníamos esta primera base de datos ¿no? lo que hicimos después fue vamos a buscar las sanciones de los barcos ¿no? y qué tipo de barcos son aquí en esta herramienta uno puede saber si los barcos que aparecían en esas rutas son barcos pesqueros o reefers el barco pesquero es un barco pesquero y el reefer es como un almacén flotante un barco gigante que está en alta mar que se mantiene por temporadas larguísimas que suministra a los barcos que están durante meses pescando entonces yo soy un barco chino de pota y necesito alimentos necesito cambiar a la tripulación pero también necesito descargar mi pesca para ir y pescar más ¿no? entonces funciona para muchas razones lo que nos importaba es que este lo que entra al reefer se convierta como en el triángulo de las bermudas entra toda la pesca ilegal ¿no? legal, ilegal no se sabe de dónde vino pero te la almacenan y se acabó ¿no? entonces este especial fue interesante porque logramos detectar cuando vimos los barcos que lo que más había eran reefers justamente estos barcos que almacenan esta pesca que no es posible detectar su trazabilidad si fue pescado de una manera legal o ilegal ¿no? entonces con estas distintas herramientas uno puede ver a qué compañía pertenecía el barco ¿no? entonces teníamos esta base de datos inicial ¿no es cierto? donde pedimos todos los barcos sancionados al gobierno panameño pudimos sumar qué tipo de barcos eran los que más recurrentes que eran estos reefers ¿no? y cuál digamos y a qué compañías pertenecían ¿no es cierto? y luego es como un poco técnico es todo esto pero fue bien útil para poder entender varias cosas pudimos entender cómo los analizamos con Global Fishing Fishing Watch qué barcos iban a dejar su pesca a estos reefers es decir este barco chino que está llegando a dejar su pesca tiene antecedentes de pesca ilegal y encontramos que algunos de los barcos con más antecedentes de pesca ilegal recurrentes por infracciones son los que normalmente llegan los reefers a dejar su pesca ¿no? y todo eso lo hicimos combinando todo este tipo de herramientas que les estoy mostrando ¿no? entonces esa es para la parte de mapas ¿no? mapas para bosques y mapas para mapear delitos en alta mar ¿no? después también usamos muchos mapas para hacer confluencias de delitos ¿no? es decir yo he mapeado por ejemplo quiero saber cuáles son las comunidades indígenas más afectadas en la economía en la Amazonía de Colombia por ilegalidad en este caso fue de Perú entonces dijimos ya ok vamos a conseguir con los amigos de RAIS que tienen mapeados todos estos territorios todas las comunidades indígenas entonces todos esos puntitos verdes que ven ahí son todas las comunidades indígenas de Perú ok ahora queremos saber ¿no? detrás de este mapa está además esta base de datos que hemos ido construyendo con toda la información ahí ven los nombres de las comunidades donde están localizados ¿no? etcétera y luego lo que hicimos sobre eso fue poner distintas capas ¿no? ok tenemos la capa de reservas indígenas vamos a ponerle encima la capa de minería ilegal que los que los expertos de una organización habían estado mapeando todos los puntos de minería ilegal pusimos esa capa le pedimos al estado toda la capa de narcotráfico de cultivos ilegales o cultivos ilícitos y pusimos toda la capa de deforestación mapeada por otra institución por otra organización ambiental entonces logramos hacer confluir esas cinco capas y llegar a conclusiones ¿no? como por ejemplo que más de más de 1600 comunidades indígenas podrían estar afectadas por la minería ilegal o podrían ser afectadas por más de un delito ¿no? tenemos que estoy poniendo un ejemplo porque no tengo el número ahorita claro en mi cabeza pero era como 200 comunidades indígenas son afectadas por los tres delitos ¿no? entonces luego de tener todo este mapa pudimos establecer cuáles eran las comunidades más vulnerables en la Amazonía peruana y un equipo de cuatro equipos salieron a cuatro puntos específicos para contar esas historias ¿no? entonces construimos luego este mapa donde uno puede poner el mapa de Perú y poner la minería ilegal los cultivos ilegales pistas clandestinas que pudimos mapear pistas de aterrizaje clandestinas para el narcotráfico que pudimos mapear en Ucayali pero además uno podía hacer la búsqueda por las regiones que mapeamos para este especial ¿no? y luego hacer mapas de este tipo también para que se entienda mejor la afectación por cada delito en cada una de las regiones mapeadas ¿no? en este caso por cultivos ilegales de coca ¿no? en este caso se puede ver cómo aparece la pérdida de bosque y las pistas de aterrizaje clandestinas sobre comunidades nativas ¿no? además le pusimos dos niveles a las comunidades las tituladas y las no tituladas ¿no? fuimos complejizando más el análisis ¿no? y en Madre de Dios por ejemplo vimos lo que era minería ilegal y la afectación sobre comunidades nativas yo creo que con estos mapas se ve perfectamente ¿no? como todos los delitos caen sobre todos estos territorios que teníamos interesados mapear ¿no? y esto para para Loreto ¿no? y dentro de esos de esas regiones contamos la historia más significativa y eso nos permitió luego también que es lo bacán esa base de datos nos permitió contar este otro especial que era oye vamos a hacer una historia sobre las comunidades que viven al filito de las fronteras de Perú las más fregadas las que viven en el límite con Bolivia con Brasil con Ecuador con Colombia y vamos a mandar a un equipo a esas áreas que tienen a esas comunidades que tienen la mayor cantidad de delitos para contar sus historias y mostrar al estado uno que había abandonado el estado y por otro lado que estaban totalmente asediadas amenazadas etcétera entonces este fue el especial de fronteras amenazadas y lo mismo hicimos para concesiones para salmónicultura en Chile dijimos bueno vamos a ver cuántas concesiones de salmónicultura están en áreas protegidas en Chile lo cual está permitido y construimos este mapa donde tú puedes buscar por tipo de concesión salmónicultura y dentro de qué área protegida está si es una concesión vigente o si está en trámite etcétera hicimos lo mismo para saber cuántos proyectos mineros están cerca o dentro de parques y reservas nacionales en Chile y nuevamente construimos una base de datos con la ficha por cada uno de los casos para entender qué proyectos están específicamente dentro de un área protegida tiene este buscador donde ahora uno puede buscar por área protegida y saber oye qué proyectos mineros están alrededor del parque nacional pan de azúcar cuáles están alrededor de la reserva nacional las picuñas y esa es información toda esa información que les estoy mostrando no existe no está disponible de una manera sencilla para que las personas puedan utilizarla y tomar decisiones y puedes ver cada proyecto específico y las fichas de cada uno eso de raíz ya les había enseñado entonces la multiplicidad de capas que tienen ustedes en caso quieran buscar información para hacer este tipo de trabajo que es superponer delitos para entender temas más complejos y hay un montón de este tipo de mapas en general en todos los países hay algunos que están mapeando incendios de hecho para Ecuador alguien me dio una idea fantástica que era si están prohibidos que existan los mecheros con los que funcionan las industrias petroleras deberían estar apagados uno podría usar esta herramienta que detecta focos de calor para ver si esos mecheros por ejemplo siguen operando y no necesariamente lo vas a aplicar para incendios lo puedes aplicar para otra cosa entonces hay que ver como el lado más creativo de estas herramientas para cada vez contar historias más complejas o contar esas historias que no podemos contar porque son muy difíciles cultivos ilegales de coca de acá de hecho sacamos parte de la data que utilizamos para otro de los especiales entonces siempre estamos atentos de todas las nuevas plataformas que salgan y siempre las vamos a utilizar y luego está la parte que es construir la información que no existe que esto es lo más complejo que es lo que les contaba que hizo tierras resistentes cuando mapeó caso por caso de cada uno cada periodista llamando caso por caso para establecer qué le pasó cómo fue dónde ocurrió cuál fue la amenaza específica en qué año y todos esos casos que están en tierras resistentes no son todos hay un subregistro gigante pero los que están ahí están bien corroborados y yo creo que ese es el plus que podemos dar los periodistas que es también no solo pedirle al estado sino también construir desde cero con fichas por cada uno de los casos lo hicimos para mordaza legal casos de criminalización contra defensores hablando con federaciones con abogados con cada uno llamando preguntando analizando buscando en fiscalías para tratar de detectar la mayor cantidad de casos pudimos detectar 156 casos desde cero y son bases de datos que pueden seguir siendo alimentados y con una visualización para que sea fácil de ver y por tipo de delito etcétera lo hicimos con Crímenes impunes también para ver el tema de los casos que no están siendo investigados hasta ahora donde han llegado a resolver las fiscalías y acá nos queda mucho por hacer solo pudimos detectar 50 estoy segura que hay muchos más y luego también hacemos no voy a explicarles este caso pero esta es la línea de fiscalicemos al fiscalizador veamos cómo los estados están analizando cómo analizan la pérdida de bosque pues hicimos el especial lo que perdimos con la sexta generación cómo están multando las empresas a quienes multan por qué montos lo están haciendo bien detrás de esto están todas estas bases de datos que hemos construido en estos todos estos años con un equipo grande detrás de estos especiales a veces somos como nosotros juntamos a todos los que están en redes sociales multimedia bases periodistas editores expertos en análisis geoespacial y cada uno de estos especiales son como 20 25 personas involucradas al final y consumiendo herramientas de este tipo y esto es fiscalizando el estado y al final uno puede ver la magnitud todo lo que está en rojo son los lotes petroleros en esos cuatro países para que vean la cantidad de concesiones sobre eso los territorios indígenas ya se hacen una idea de la increíble superposición que hay entonces todo lo morado es la superposición con territorios indígenas que es gigante luego uno se pregunta por qué hay tantos conflictos ambientales en territorio entonces creo que herramientas como estas se pueden construir a partir de hacer toda esta chamba previa de construir las bases de datos tenemos mapas donde se puede buscar cada caso específico también con la palma lo mismo con el tema de fiscalizar a las pesqueras en el estado peruano y también en Ecuador que son empresas que son multadas pero luego los estados terminan dándoles muchas como amnistías que al final esas deudas de 25 millones de dólares se convierten en nada al final y mapeamos a las principales pesqueras de Perú entonces y esto es básicamente a partir de información oficial todo eso a partir de información oficial y luego viene la parte que justo me preguntaba Luisa oye Alexa dónde buscan los temas dónde buscan los papers mira no te puedo decir que sea un lugar específico donde siempre vas a encontrar todos los más importantes porque hay muchos espacios donde buscar estos son algunos de los papers más importantes uno siempre tiene que estar viendo Nature tiene que estar viendo Science tiene que ver suquis para nuevas especies PNAS Proceedings of the National Academy of Science estos cuatro papers son clásicos siempre nosotros estamos metiéndonos a ver qué cosas nuevas se han hecho de hecho todos tienen su sistema de alertas tú te puedes meter te logueas te inscribes por ejemplo acá en el de Science si ven dice sign up for alerts entonces cada vez que sale un nuevo un nuevo paper te mandan una notificación entonces pero tú puedes segmentar por tipo de contenido a mí me interesa solo temas de ecología solo temas de salud solo temas de etcétera entonces tú segmentas y te van llegando tu correo eso sí le digo que se preparen porque te llegan una cantidad de correos que es increíble pero sí es útil porque pues le dedicas un tiempo al día a mirar qué es lo nuevo que ha salido y este y este que es súper útil para nosotros hasta ahora el Eureka Alert que ha mejorado ahora recientemente su plataforma y aquí básicamente como casi todas las universidades vienen todas las investigaciones vienen de universidades cada universidad saca su nota de prensa que luce así con un resumen de la investigación que acaba de salir y un link al paper que tienes que permiso para usarlo o pagar para verlo normalmente el mejor camino es ellos te ponen el media contact contact que normalmente es contact que es normalmente el principal investigador entonces tú puedes escribirle al investigador principal y decirle oye quiero hacer una nota sobre tu historia inmediatamente te van a compartir el paper si es para difusión seguro que el Eureka Alert está súper bueno para entender rápidamente el tema que quieres cubrir yo estoy inscrita a Eureka y me llegan muchos correos pero sí me sirven para ir viendo cuáles me interesan y cuáles no porque acá puedes dar una leída rápida a lo más importante cada paper recomiendo Google Scholar para ver cuando alguien te dice oye soy científico X he sacado esta publicación hazme una nota lo primero que hago yo es ver si ese investigador es alguien que suele publicar seguido ¿no? ha publicado recientemente porque a veces alguien te manda un paper y te das cuenta que a veces ni siquiera aparece en Google Scholar o que solo han tenido una publicación en el 2005 y después no han publicado nada nunca más ¿no? entonces este esta es una buena búsqueda sencilla pones el nombre del autor o del paper y puedes hacer la búsqueda específicamente por el científico para saber cuán confiable es y esto también está súper bueno porque lo construyen los mismos científicos para todos los predatory journals que son estos journals que no son confiables que no han pasado por esta revisión de pares ¿no? que es que este paper que tú estás mandando sometiendo por ejemplo a Nature luego se ha revisado por una serie de expertos que te mandan comentarios que validan y que dicen ok esta investigación es rigurosa está bien hecha se puede publicar ya ok esa es la parte rigurosa están todos estos estos papers que publican información que ni siquiera ha sido bien corroborada entonces aquí en esta lista ustedes pueden ver si es que les ha llevado un nombre como muy raro y desaparece en esta lista pues que se les enciendan las alertas porque debía ser un paper que no deberían cubrir ¿no? y luego también usamos los papers por supuesto para contar historias como les dije antes ¿no? este fue esta imagen es terrible pero fue justamente uno de estos barcos de la flota china que lo detectan dentro de Galápagos y encuentran toda esta cantidad de tiburones ¿no? entra la policía las autoridades pero entran un grupo de científicos y entran un grupo de científicos para sacar tejidos de todas las especies de tiburones y luego hacer un análisis y establecer cuáles eran las especies que estaban siendo traficadas cinco años unos años después publican este paper diciéndote cuáles eran las especies más amenazadas y nosotros hicimos la historia ¿no? normalmente es así ese es el paper ¿no? más complejo el abstract es lo más importante porque es el resumen de cuál es el núcleo lo importante del paper ¿no? en la parte superior tienes a todos los investigadores donde aparece el sobrecito es siempre suele ser el investigador principal al que tú le tienes que escribir ¿no? yo también siempre me fijo porque a veces uno dice bueno yo no hablo de tanto inglés pero quiero hacer este paper pues si se dan cuenta en este paper miren la cantidad de autores que son latinos ¿no? entonces yo busco a veces a los latinos para que me ayuden a hacer las preguntas a chequear algunas dudas que tengo de la nota que estoy haciendo y es bastante útil ¿no? entonces esta es la publicación y después hay un montón de reportes que están sacando la FAO Global Witness la UNODC para temas de tráfico Amazon Watch para temas de pueblos indígenas y sacan reportes todos los años muy interesantes que nosotros normalmente convertimos en artículos ¿no? después está la garliza roja de la UICN que normalmente la mayoría las usa solo para ver el nivel de amenaza de una especie si es útil para eso pero también aquí tú puedes ver un montón de cosas ¿no? puedes ver el cálculo último de cuántas especies de cuántos individuos existen cuál es su distribución cuál es su amenaza cuál es la taxonomía etcétera entonces de cada especie ustedes pueden sacar datos súper interesantes y muy bien corroborados que es de la red ¿no? de la lista roja de la UICN y lo mismo en CITES para ver las especies que pueden ser comercializadas y las que no pueden ser comercializadas entonces no sé si ahí hasta ahí tienen algunas preguntas para cerrar finalmente con algunos ejemplos chiquitos sobre el periodismo de soluciones y estrategias de conservación muchas gracias Alexa este ¿alguien más tiene preguntas chicos o chicas? adelante adelante anímense a preguntar sé que esto fue como un paneo breve de distintas herramientas y digamos metodologías que utiliza Mongabay obviamente cada herramienta requeriría pues un poco de de capacitación pero lo que sí podemos decir cuando hicimos los bosques que perdimos nosotros capacitamos bueno Mongabay capacitó a un equipo de personas de la red que pues conocieron el uso de la herramienta de Global Forest Watch y lo cierto es que son herramientas sencillas no son tan complejas de utilizar entonces también si alguien tuviera interés en conocer el uso de estas herramientas también me puede decir entonces bueno ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ese es el momento que estas son las herramientas y cosas más complicadas pero eventualmente si las preguntas les surgen después pues les puedo compartir algunos de los artículos etcétera ¿no? los links muy bien bueno pues nos quedan en realidad ya unos 15 minutitos entonces si quieres continuamos Alexa ya dale y esta es la parte final que es las soluciones y esto es básicamente las estrategias de conservación que las cubrimos desde el periodismo de soluciones tratamos de de meterle una metodología a la manera como detectamos estos casos básicamente si vamos a contar una historia sobre conservación siempre tratamos de que sea un proyecto que lleva unos 5 años allá afuera desarrollándose de que se haya aplicado una metodología específica ¿no? no hablo de una metodología científica normalmente hay científicos involucrados la mayoría de veces que tiene bastante ayuda pero sí tener como se dice una línea base ¿no? si empezaste a hacer un proyecto para recuperar una especie y cuando entraste había 5 jaguares 5 años después ¿qué conseguiste? ah bueno conseguí que reintroducir 4 más y ahora no hay 5 jaguares sino tenemos una población de 10 jaguares y muchos de ellos están reproduciendo ¿no? cosas por el estilo tratamos de tener indicadores bien marcados para poder decir que es una estrategia que funcionó y no tener que cubrir todas las estrategias muchas de ellas que a veces no son tan efectivas y básicamente porque también no solo sirven para la audiencia no solo para las organizaciones ambientales a mapear casos a que se pueden hacer también sirven para los científicos para instituciones que dicen ok quiero hacer algo similar en mi país lo puedo hacer funciona entonces yo creo que ese es como un repositorio con mucha información que hemos ido haciendo en los últimos tiempos muchísimas historias que hemos contado a mí me fascinan las historias sobre conservación porque me dan un relajo de toda la ola que les hemos comentado un poco muy asociado temas de violencia delitos problemas ¿no? que es un grueso de que nos estamos cubriendo temas ambientales ahora pero si no tuviéramos el tema de conservación yo creo que entraríamos en depresión ¿no? a veces me preguntan eso Alexa como hace pano deprimirte yo digo bueno haciendo este tipo de historias uno se siente un poco mejor y hemos podido reunir alrededor de de hecho son más este repositorio lo hicimos el año pasado a mediados del año pasado y mapeamos 262 proyectos de conservación en Latinoamérica que hemos cubierto de distintos temas y tiene un buscador donde ustedes por ejemplo si quieren ver un proyecto específico que les interese cubrir en un país oye quiero ver que se está cubriendo en Colombia en Perú Bolivia en Costa Rica no sé etcétera pues tienen acá un repositorio bien grande de como de las historias que hemos hecho ¿no? y la cantidad por cada uno de los países y el tipo de protagonistas en las historias que son científicos empresas comunidades gobiernos organizaciones ambientales pueblos indígenas etcétera ¿no? y hay historias como esta ¿no? la de las ranitas a Arlequín y un proyecto para salvarlas de la extinción en Latinoamérica estos huertos de estas mujeres maya quechi de Guatemala que están recuperando especies semillitas nativas para luego reproducirlas en invernaderos que no se pierdan y luego replantarlas y recuperar la flora nativa que es muy bonito hay historias como esta que es un centro para recuperación de anfibios en Bolivia que se llama el Centro Caira y es un proyecto fantástico que fue cuando encontraron esta ranita que ven en pantalla su nombre es Romeo era Romeo es una de las poquitas ya ranas de de Sehuencas que quedan en una zona de Bolivia y entonces esta ranita estaba a punto de desaparecer se la llevaron al laboratorio y dijeron bueno necesitamos conseguirle pronto como una hembra para que se pueda reproducir y no perderla entonces decidieron necesitaban fondos para hacer su investigación así que hicieron una alianza con estas plataformas que son como Tinder en Estados Unidos y pusieron a la ranita y decían básicamente como Romeo busca novia y la intención de esta era generar conciencia sobre la importancia de que la gente empiece a donar para tratar de salvar a la ranita entonces empezaron la gente a donar y con la plata se pudieron hacer las expediciones para ir a campo y finalmente encontraron dos años después encontraron a Julieta y están en estos centro caída y se están reproduciendo y la idea es que luego sus crías puedan ser reintroducidos a estos ecosistemas donde están a punto de desaparecer están estos perros Boris y Bruce que son súper chéveres que los han sumado al tema para rastrear el tráfico de faguares en Sudamérica que están siendo cada vez más usados el caso era de Costa Rica es el caso de Chile de pescadores y cada vez hay más historias de este tipo que a mí me parecen súper bacanes que son pescadores que deciden tomar en sus manos la conservación se han dado cuenta que salen cada vez especies más pequeñitas se dan cuenta que hay menos especies que antes entonces ellos mismos deciden cerrar sus áreas de aprovechamiento y decir ok esta área no vamos a sacar nada de pesca durante 5 años hasta que se recupere y luego de 5 años van a ver y los científicos les ayudan a ver los tamaños de la pesca etcétera y se dan cuenta que las poblaciones se han recuperado vuelven a aprovechar pero ahora sí con cuotas sin tratar más de la cuenta entonces esto me parece como algunos proyectos de este tipo hay bastantes en Latinoamérica nosotros no los hemos mapeado todos historias muchas historias de rastreo de especies para después asegurar las áreas que habitan hay muchísimos y a mí de estas son de mis favoritas porque son muy muy interesantes como uno logra ver el traqueo de todos los lugares que recorren todas estas especies y después para México por ejemplo hicimos todo un mapeo de historias positivas alrededor de esas más positivas alrededor de comunidades forestales aquí me desinteresa que hay más de 60 historias que hemos mapeado en los últimos tres años están historias súper buenas y hay otro que solo hicimos para proyectos de conservación o estrategias de conservación en océanos siempre digo que son tres buenos repositorios pero también es que alguno de ustedes va a hacer una historia de conservación sobre cual sea que piensen hacer pueden buscar aquí un referente sobre cómo podrían contar la historia buscar más fuentes etcétera entonces tenemos estos tres repositorios grandes de historias hicimos este que también ahora vamos a empezar a hacer una segunda ronda de entrevistas a los principales líderes indígenas en la región para entender cuáles son sus necesidades por un lado el tema de amenazas pero también por el otro lado qué necesitan qué están haciendo ahora mismo cómo avanzan en temas de gobernanza de género y lo hicimos a través de una serie de entrevistas a las principales líderes y lideresas de la región y también hicimos esta que se enfocó en trabajar con las comunidades indígenas que ahora han formado sus patrullas hay muchas organizaciones que los han capacitado y los han dado instrumentos para que ellos mismos puedan proteger su territorio y si ven que alguien se está metiendo a deforestar les pueden ir con sus teléfonos al lugar tomar fotos que referenciar y lo interesante es que mucha de esta evidencia se ha convertido en información clave para que los fiscales que no les creían ahora con esa evidencia vayan a ese territorio y sancionen a quienes tienen que sancionar entonces todas estas experiencias vinculadas a tecnología para cazar delitos le decimos hemos hecho muchísimas en los últimos tiempos para quienes les interese ahondar en estos casos consejos finales sobre el trabajo en Mongabey el contenido es clave para nosotros como les decía el trabajo de campo es clave para mí una historia desarrollada en campo es mucho más potente pero en términos de seguridad ahora también como todas las herramientas que les he mostrado tenemos herramientas para contar aquellas historias que pueden poner en peligro a un equipo periodístico es importante tomar esta decisión ahora más que nunca estamos implementando muchos más protocolos de seguridad para la gente que va a campo porque cada vez es más peligroso el enfoque científico es súper importante para el periodismo ambiental para darle mucho más base a nuestras historias la mirada regional que ya hemos conversado sobre eso el trabajo con el editor y el trabajo de edición es fundamental para las historias en las investigaciones en Mongabey tenemos entre 3 y 4 niveles de revisión de los textos para investigaciones porque estamos súper seguros y tranquilos con la información que estamos publicando no se publica una historia nosotros decimos ninguna historia tiene que salir si no está bien corroborada y bien terminada no es necesario las alianzas con medios es algo que hemos hecho muchísimo desde el inicio tenemos más de 40 alianzas básicamente para que todos los trabajos que salen en Mongabey a su vez salgan en muchos más medios de la región realmente algunas de las historias las han leído en otros medios en sus países y también para llegar a una audiencia más diversa y más regional siempre estar monitoreando y dando el seguimiento a nuestras historias a nuestras coberturas buscando nuevos temas yo les recomiendo siempre estar a los que les interesa los temas ambientales ir a conferencias eventos eventos en universidades yo incluso con toda la carga que tengo por lo menos una vez por semana trato de ir a algún evento o algo por el estilo para conversar con expertos tener nuevas ideas compartir ideas porque a partir de eso es que salen nuevas ideas para contar historias ambientales relevantes entonces diría que eso es todo muchas gracias muchísimas gracias Alexa como siempre es alucinante ver todo el trabajo que hay detrás de Mongabay ya son varios años creo que también hemos podido ver el crecimiento y la profundidad que cada vez tiene la publicación entonces pues también muchas gracias por hacernos todo ese recorrido Loraine si yo me sumo al agradecimiento y pues quería hacerle una preguntita como que estaba esperando a que terminara todo como para hacer esta otra pregunta que tiene que ver con las colaboraciones con Mongabay por ejemplo me gusta mucho este enfoque que tienen de que trabajan mucho con los papers y las investigaciones científicas etc y por qué le pregunto porque por ejemplo en mi caso pues yo realicé una tesis bien exhaustiva sobre el tema del desplazamiento socioambiental en Centroamérica entonces siento que al final como todo lo que sucede en la academia como que se queda como en un espacio muy reducido y no tiene toda la difusión que incluso estas personas están esperando de sus casos etc entonces en este tipo en este tipo de casos partiendo de una investigación previa de tres años etc con una construcción de una base de datos que también pudiera explotarse más con entrevistas a las personas que están habitando en las comunidades etc se pudiera realizar una propuesta para Mongabay ya teniendo todo el archivo el documento en si la investigación realizada sí a mí me parece que es un tema súper importante y además está dentro de esos casos que mostré de las historias que no hay información entonces si tienes información que ya ha sido recopilada entonces podríamos conversar para ver qué información tienes y ver que de alguna manera encajamos para poder trabajar algo en conjunto ¿no? sí bueno entonces la voy a contactar ya listo listo ¿alguien más? chicos, chicas que quisiera también conocer pues algo más del proceso editorial de Mongabay Latam sus formas de colaboración algo que les interese sobre alguna herramienta en particular sobre algún tema específico yo tengo una pregunta vale hola Letza ¿cómo estás? un placer desde Venezuela quería preguntarte sobre el tema de la edición en Mongabay porque bueno uno de los puntos era que al editor el trabajo con el editor hay que darle tiempo más o menos cuánto tiempo es esto si tienen un estimado mira normalmente un texto debería tardar dependiendo si es un texto de cobertura debería tomarnos alrededor de una semana una semana y media que son muchos factores ¿no? de pronto es alguien que recién está comenzando y adaptándose al estilo de Mongabay y puede ser que el proceso dure unas tres semanas porque va a ir va a haber borradores de ir y vuelta una, dos o tres veces hay otros casos de periodistas con más experiencia que ya saben muy bien trabajar de la manera como trabajamos en Mongabay entonces es un proceso que puede durar una semana si es una investigación puede ser unas tres semanas ¿no? tratamos tenemos a veces personas que periodistas que entran que recién todavía les cuesta escribir muy bien o articular bien sus ideas pero sabemos que son buenos investigando reporteando entonces sí también tratamos de hacer una apuesta por esos reporteros de formarles enseñarles es importante del otro lado tener paciencia para querer aprender y ir desarrollando esta curva de aprendizaje hasta que el reportero ya se convierte en este reportero el que editamos en una semana o semana y media ¿no? entonces diría que es como diverso ¿no? pero este tenemos algunas pautas de edición ¿no? los textos normalmente de Mongabay deben tener uno que normalmente sale toda la semana debe tener por lo menos unas cinco fuentes una de esas fuentes debe ser científica otra puede ser un reporte información oficial informaciones a personas en territorio y expertos es más o menos el tipo de fuente que buscamos en cada una de las historias ¿no? entonces este sí diría que depende de cada caso específico sí ok gracias tengo otra pregunta si más nadie va a preguntar algo para aprovechar este breve momento adelante bueno Alexa tú más que nadie debes saber que el tema ambiental es un tema peliagudo aquí en Latinoamérica pensando en el caso de Venezuela bueno investigar temas ambientales sobre todo con petróleo y minería es que te fichen o sea que estés en el ojo de algunos grupos que obviamente no van a querer que tú investigues eso entonces desde Mongabay ¿tienen algún mecanismo de protección para sus reporteros en caso de que bueno el tema que estén investigando sea eso riesgoso para ellos sí mira nosotros normalmente tenemos como un protocolo dependiendo de la historia no todas las historias son peligrosas pero cuando detectamos una historia que es peligrosa sí primero evaluamos si se va a poder entrar al territorio cuál es la vía más segura para entrar al territorio para que tengas una idea hay investigaciones que nos ha tomado entre tres y cuatro meses poder hacer la pre-investigación para que un equipo vaya a campo en una de ellas tuvimos que construyer hasta un mapa satelital de la ruta por la que iban a ir para que sea la ruta más segura entonces vamos siguiendo paso a paso hasta que llegamos a un punto en el que decimos ok sí después de la pre-investigación sabemos que el equipo va a poder entrar por esta ruta específica y ya luego cuando entra al territorio es antes que entre al territorio es tener toda su red de contactos personales toda la red de contactos con la que va a estar en territorio teléfonos luego usamos herramientas para que referenciar al equipo mientras está en territorio que tienen que comunicar dos veces al día mañana noche si en su ruta va a haber un día en el que efectivamente van a estar en un lugar sin señal pues solo pueden estar 24 horas sin comunicarse y al día siguiente a primera hora se tienen que comunicar si no empezamos a llamar a todas las redes de contacto inmediato entonces se hace todo este seguimiento hasta que el equipo logra salir de campo hay un editor asignado que le hace seguimiento durante todos esos días para eso también tratamos de trabajar muchas veces en esos temas complicados con otros medios independientes entonces nos unimos con un medio de Colombia y son dos grupos de periodistas con dos grupos de editores traqueando y mapeando al equipo que va a estar en campo y bueno hemos ido desarrollando formatos con información para que cuando una historia pensamos que va a ser peligrosa entonces cada reportero tiene que llenar ese formato diciendo cuán peligroso es qué medidas tienen que tomar etcétera hasta temas de salud incluso tratamos de recoger en estos estos formatos cuando van a ir a un lugar muy apartado ok ok gracias ni de nada ¿alguien más chicos o chicas? no bueno entonces pueden poner sus cámaras para tomar la foto de registro muchas gracias por conectarse vamos ya a ir cerrando esta sesión desde hace ya un par de años mongabay sacó también una beca para jóvenes periodistas la dirige una periodista colombiana que se llama Dora Montero y también están haciendo cosas muy interesantes entonces bueno cuando salga la nueva convocatoria seguramente también se los vamos a pasar para que tengan para aquellas personas que tengan especial interés en los temas ambientales es una beca con retribución económica y que pues también les ayudara a adentrarse más en el campo del turismo ambiental entonces sí de hecho pronto va a salir ya estamos ahorita con el segundo grupo de fellows pero pronto ya vamos a empezar la tercera convocatoria entonces pueden ver en nuestras redes sociales apenas salga la convocatoria para que se animen a postular fantástico entonces bueno Arlette Franklin Brian Paul Matias en Kat Fran y Paula si quieren salir en la foto les doy unos segunditos entonces bueno la cuenta de tres voy a tomar la foto una dos tres muy bien Alexia pues muchísimas gracias por esta sesión siempre es tremendo ver todo lo que se hace desde Mongabay las metodologías que tienen justo les contaba a los chicos que dos cosas que a mí me parecían muy importantes decir o sea uno Mongabay es uno de los medios especializados en medio ambiente más importantes y también lo hace justo que sea tan especializado hace que también el proceso editorial sea de mucha verificación es decir no es o sea publicar el Mongabay no es como ah ya mandé mi nota y ya va a salir eso no pasa nunca pero también es uno de los medios que mejor paga a sus colaboradores a los periodistas freelance muy por encima de digamos lo que se paga usualmente en el mercado entonces también este tipo de sesiones siempre me gusta que también ustedes puedan conocer directamente a los editores a las personas que están detrás de los medios y que en este caso también Alexa pueda un poco ubicarles o sea por si en alguna ocasión hay alguna posibilidad de hacer alguna colaboración que sepan que ya están aquí también conectados y además siempre venir de la red Latam es una excelente casa de presentación tenemos varios fellows que vienen de la red a Street que es nuestra staff writer en México es de la red entonces creo que también la red está cumpliendo un rol súper importante en formar a nuevos periodistas entonces cuando les soy honesta cuando vemos la lista de todas las postulaciones enseguida veo la red digo ya ok esos chicos hay que separarlos al lado porque sin duda vamos a considerarlos porque tienen una excelente formación entonces sí gracias Jordi y aníbanse a postular a este fellow que es básicamente es sumar más conocimiento al que al todo que les está dando la red de distintas latitudes para quienes estén interesados en el tema ambiental muy bien pues qué amable muchas gracias y bueno pues que tengan un bonito fin de semana igual para todos un bonito fin de semana y gracias por escucharme tantas horas un abrazo chau 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 adiós adiós